bienvenidos amigos de argentinos estos argentinos play la previa de una nueva fecha de la liga profesional ni más ni menos que la número 18 la brea no bella mi nombre transmitiendo por el youtube oficial del club ajoto oficial recuerden suscribirse al canal y bueno y seguir al bicho en todas las redes vamos a hablar de todo lo que tiene que ver este partido argentinos va a recibir desde las 20 30 en el boomerang diego armando maradona a su par de rosario central uno de los partidos que abren la fecha bueno la fecha se abre desde un poquito más temprano desde las 18 con independiente al dos ibi pero bueno 20 30 argentinos central y también unión con el sarmiento pero lo que nos importa obviamente es la actualidad de argentinos los saludo a quien me va a ayudar a desglosar estos datos el señor javier romiser cómo anda todo bien lauriano un saludo para vos y para la gente argentinos bueno expectantes un partido fundamental más avisada que el anterior le diría argentinos tiene que ganar sí o sí para volver a acomodarse en los puestos de vanguardia y seguir pensando en las copas donde está obviamente por ahora volgado en las clasificaciones a la sudamericana pero no se tiene que dormir cualquier traspié puede complicarlo por lo cual este es un partido ideal para volver a sumar de a tres y reacomodarse en los puestos de vanguardia exactamente central que están lejos en los puestos de copas porque tiene en la tabla anual simple simplemente digamos no quiero ser malo 36 seis unidades en un lote con varios equipos pero en el campeonato tiene 22 tiene 27 y argentinos necesita ganar para llegar a los 30 así este y no perder el paso a los equipos de arriba recordemos que la última semana no pudo ganar atlético tucumán este que empató como local ante van fiel y varios de los equipos juegan de visitante esta semana atlético tucumán recordemos que va a visitar el sábado a san lorenzo por ejemplo gimnasia el domingo a nubels huracán va a visitar mañana viernes de las 20 30 a tigre así que argentinos tiene la posibilidad como local de sumar a tres y para sumar a tres necesitamos saber quiénes van a estar concentrados vamos a ponerlo más temprano son 22 si mal no recuerdo igual usted me lo va a decir en orden está la vuelta de miguel torren y uno y un enroque no o sea el inglés salida de miguel torren a claro perdón la salida de miguel torren por por digamos el otro día salió con un dolor del partido con racing y el enroque de tiago nus por lautaro bando exactamente esos son las dos los dos cambios que hay en la lista de concentrados en vez de 23 como el último partido con racing son 22 no está miguel torren eh con con su tema muscular que seguramente en el correo de los días vamos a tener una claridad respecto de la lesión este que lo que es a miguel torreni para cuánto tiempo tiene aproximado eh y la salida de de obando para el ingreso de tiago nus entonces con números de dorsales eh los concentrados para este partido con Rosario Central son eh Kevin McAllister Federico Redondo Lucas Villalba Javier Cabrera Alan Rodríguez Gabriel Ábalos Andrés Roa Leandro Fino Quieto Luciano Sánchez Gastón Verón Franco Moyano Tiago Nus Luciano Gómez Federico Lancilota Leonel González David Salazar José María Herrera Mariano Vítolo Matías Lugo Marco Di Césare Pablo Minizale y Nicolás Reniero Dígame el historial con con el equipo Canalla bueno a ver por todo concepto se enfrentaron solamente en el profesionalismo a partir de 1956 comienzan los los duelos aunque en realidad por primera vez se enfrentaron a partir de 1942 eh Central y Argentinos jugaron 111 partidos Argentinos ganó 36 Central ganó 45 bastante parejito 30 empates Argentinos saca la diferencia siendo local donde jugaron 54 partidos Argentinos ganó casi la mitad ganó 25 Central ganó 14 y empataron los 15 restantes la última vez que se enfrentaron eh siendo Argentinos local fue el partido de la última fecha de aquel torneo de primera división 19-20 donde Argentinos dio vuelta al partido y le ganó 2 a 1 Central Marco Rubén había marcado para el Canalla Quintana y Fausto Vera eh con su primer gol en primera dieron vuelta las cosas a favor de argentinos y además un partido que después a la postre sería muy importante después se vendría la victoria con Lanús y la clasificación a las libertadores por por el parate de pandemia así que y además terminar el campeonato muy muy bien digamos primer enfrentamiento igualmente contra Carlos Tevez como técnico que recién se inicia veremos cómo lo recibe el el está digamos la gente mal ya sabemos no no hace falta que lo digamos de muchas maneras porque la verdad que quedó un resquemor que va a ser eterno lamentablemente hay que entender a la gente yo lo que le digo a la gente que se exprese con el mayor de los respetos posibles pero claro no le podemos decir a la gente que no diga nada porque obviamente la sensación y el dolor interno que tiene todo el hincha de argentinos por lo que pasó hace siete años eh se va a cumplir el veintiuno de septiembre si no me equivoco mal la fecha se cumplen siete años de la lesión que complicó la carrera del turquito jam exactamente y hoy bueno viene jugando en olimpio bahía blanca si eh cambiamos cambiamos de rubro vayamos al al árbitro ¿Quién quién tenemos hoy? Hay datos interesantes el árbitro es Pablo Echavarría ¿Sí? Que dirigió argentinos y a central la misma cantidad de veces lo estuve hablando justo con gente que se dedica a la historia de reserva central un amigo Carlitos Durán le mando un abrazo grande Echavarría dirigió argentinos 11 partidos ¿Sí? Argentinos ganó 5 empató 5 y perdió solamente 1 Echavarría dirigió a central 11 partidos ganó 1 empató 5 y perdió 5 o sea al revés completamente al revés la historia ¿Sí? Eh argentinos con Echavarría como local seis partidos tres en nacional B ganó los tres tres en primera empató los tres ¿Ah? Así que eh y los tres cero a cero como local así que bueno esperemos que rompan la racha y y hagamos más goles que el rival para para poder romper esto eh importante destacar que la última vez que lo dirigió por torneo de liga fue primera división eh del año pasado veinte veintiuno contra Godoy Cruz de Mendoza hemos compartido estadio usted y yo fue empate cero a cero en el Diego Armando Maradona obviamente y este por torneo de primera división estuvo como última vez como árbitro en aquel partido contra Patronato hace muy poquito este claro donde ganó no ganó nadie en realidad ganó el Ancilote ese partido el que atajó un penal y el partido finalizó empatado cero a cero en Entre Ríos. Bien argentinos que obviamente necesita ganar para empezar a a torcer la racha lleva tres partidos sin victorias tres partidos sin marcar eh algunos datos como para ponerlo en pantalla recuerden que viene empatar con Patronato y tardar con Platense y con Ras Includa de llenidad. Le agrego un datito más. Sí, el bar, no se me escape el árbitro todavía. Ahí voy, espere, primer partido que dirigió a argentinos en primera es Chavarría porque dirigió Nacional B pero en primera fue el 14 de octubre de 2017 argentinos ganó tres a uno como visitante como visitante y fue un partido consagratorio de Nico González a mi gusto y fue en el gigante de Arroyito. Aquel gran partido argentinos que eh Nico González jugó un partido espectacular lo mismo que que Brian Romero argentinos venció por tres a uno eh aquel gran encuentro que eh armó muy bien el equipo de Alfredo Berti que logró cuatro victorias consecutivas en aquel momento bueno ese partido fue un gran encuentro de argentinos lo dirigió Pablo Echavarría. Bueno, muy bien, contame qué qué partido elegí. Le cierro el bar, le cierro el bar que me había pedido. Ah, verdad, mire, yo ya me estaba yendo, me estaba yendo yo del tema. Dígame quién va. Facundo Tello, eh, fue el fue el árbitro de de bar, ¿sí? Mire, bueno, yo le sumo ahí un dato que Facundo Tello ya estuvo en el bar una única vez, y justamente fue. Sí, señor. Eh, cuando victoria como local en unión, así que. Exacto, exactamente. Quien le dice, digamos, podemos repetir eh, para buscar el lado positivo. Eh, ahora sí, dígame qué partido, qué quiere recordar con Central, que que ha buscado, qué ha hurgado en la historia de Argentinos y Central para poner un poco alegre a la gente del bicho. Mire, en un momento había pensado en este último partido que recordábamos recién el dos a uno en la última fecha del torneo diecinueve. veinte, eh, que parecía lindo, recordaba, recordaba un poquito de Fausto que se fue hace poquito, marcó el gol, el triunfo, pero dije, vamos a ir a un hito en la historia de Argentinos y Central, algo que le provocó a Argentinos volver a algo importantísimo que no jugaba hace mucho tiempo. El otro dos a uno. Exactamente, el partido del, y miren, las imágenes lamentablemente no son de las mejores, eh, y hay tres o cuatro videos y lamentablemente no es la mejor calidad de imagen, espero que la gente sepa entenderlo y sepa recordarlo, este, como como se lo merece, fue aquella, fue aquella, aquella última fecha, eh, del clausura dos mil ocho, día frío, lluvioso, en el Ligo Armando Manon, aquel viernes por la noche, eh, argentinos ganando se metía en la Copa Sudamericana, que iba a jugar por primera vez, eh, en aquel dos mil ocho. Sí, no había jugado nunca la Sudamericana, venía de jugar por última vez, recién en mil novecientos noventa y seis, la Supercopa, Torrico, Fleitas, Scotti, Sabia, Escudero, Martín Cabrera, en el segundo tiempo, Biotti, Mercier, que seguiría expulsado a los treinta al segundo tiempo, Peñalba, Álvaro Pereira, a los setenta y ocho, Gabriel Pérez Tarifa, Gabriel Auche, reemplazado sobre el final por eh, Canuto, que debutó esa noche, y el flaco del Horte. Por Central, Brown, el arquero, que ahora está en el club pero lesionado, Danelón, el tino Riboneto, Brasheri y Papa, Damián Díaz, Paglia Lunga, Borsani, Moya, Vizcarra y Celaya, miren los nombres que estoy tirando, eh, pasó tiempo, eh, pasaron catorce años, empezó ganando eh, central con un gol de Damián Díaz, eh, el que pasó luego por boca hoy, ídolo y figura en el Barcelona de Ecuador, eh, casi sobre la hora del primer tiempo, un centro desde la derecha, lo empató el flaco del Horte, casi abajo del arco, y en el segundo tiempo, tras la expulsión de de Mercier, una buena apilada en el centro del campo, dejó solo a del Horte, de cara a a Brown, y la definición a la derecha del arquero, para el delirio de toda la gente en el Diego Armando Maradona, y por fin, sí, la clasificación a Copa Sudamericana dos mil ocho, que nos iba a tener en semifinales, eh, y muy cerquita de un hito histórico, no se pudo dar, lamentablemente, perdimos la serie de semifinal con estudiantes de La Plata, pero los argentinos pasó al San Luis Potosí de México, pasó a Palmeiras, eh, que viene de ganar dos Copas Libertadores y quedó fuera en semifinales de de Libertadores, eh, hace muy poquito, este, había pasado San Lorenzo en la primera etapa, recordemos eso, y bueno, después, lamentablemente, no se dio con con estudiantes de La Plata, así que, eh, vaya el recuerdo para aquel gran argentino de la temporada dos mil siete, dos mil ocho, que inició Ricardo Caruso Lombardi, y que transformó en un violincito de 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 esos que funcionan muy bien en Estradivarius, sobre todo el local, eh, Ernesto Raúl Pipo Garosito. Bueno, perfecto, creo que hemos quedado más que completos con lo que es esta emisión de 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 la previa, eh, recuerden suscribirse, como digo, al canal, estar prendido todas las informaciones del club, y nada, seguramente nos estaremos viendo pronto para lo que es la semana de argentinos, que se habido pospuesta esta semana, ya que, bueno, hubo dos partidos en tres semanas, estuvo el partido de Racing, habíamos salido el miércoles pasado, bueno, seguramente nos va a ver muy, muy pronto, estén atentos a la información. ¿Quiere sumar algo más? Lo veo ahí. Estamos completos. Completos, perfecto. Recuerden, está atento, nos vemos pronto. Chau. Chau.